Todos los seres vivos, cuando nacen, lo primero que hacen es pedir. Y ahí el pajarito cuando sale del huevo, pilla y pilla pidiendo comida. De repente ha perdido la protección del huevo y entonces comienza a pillar para que la madre le meta en el pico la comida. Así maúllan los gatos, así los perros empiezan a ladrar, a pedir y a pedir. Y el niño que nace, antes de empezar a hablar, pide. Y pide de la mejor manera, de la manera que nadie le puede negar, y menos una madre. Y pide llorando que la mamá le dé el pecho, que la mamá le limpie, que la mamá lo acurruque y le dé su cariño. ¿El que no llora? No mamá. Aleluya. Y así los niños crecen y crecen aprendiendo a pedir y pedir y pedir a los hombres. Papá, cómprame esto. Mamá, cómprame aquello. Y les enseñan encima a pedir a los reyes magos los regalos de Navidad. Y les enseñan a pedir a Papá Noel los regalos. Y no les enseñan a pedir al Padre perfecto, que es dueño de todo y que nos ama con amor eterno. Todos mis nietos han aprendido a hablar desde niños, a pedir a Dios. Y qué hermoso es pedirle a Dios. Pero la gente pide a cualquiera menos a Dios. Y cuando la gente se hace mayor y van viendo que pide y no recibe, porque pide egoístamente a otros hombres que también son egoístas, ahí están los movimientos, pidiendo y pidiendo con manifestaciones, pidiendo y pidiendo a los políticos, pidiendo y pidiendo. Y cuando se les conceden algunos derechos, resulta que es por sus votos. Pero no porque haya un amor verdadero. Y qué triste que multitud de personas se mueren sin haberle pedido a Dios, aquel que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y que es puro amor. Que es dueño absoluto de todo. De lo que tú tienes es dueño, aunque no lo creas. Hasta de tu aliento es dueño porque Él da la vida y la quita. Cuando quiere. Y no aprenden a pedir aquel que oye perfectamente las 24 horas. Que antes de que abramos la boca ya no soy yo. Como dice el profeta Isaías. Qué triste lo que se pierden. Lo que se pierden. Porque multitud de personas llegan a situaciones en las que ya no son capaces de superar. Y se conforman situaciones de injusticia, situaciones de esclavitud. Ahí está el fumador que dice voy a dejar de fumar. Pero no le pide al Señor que le libere de esa atadura diabólica. Que lo va a llevar al cementerio más despacio que otras drogas, pero con seguridad. Pronto. Ahí está el que está enganchado al alcohol y que llega a casa borracho y le pega una paliza a su mujer. Al día siguiente empieza a darse cuenta y llora y le dice a su mujer te prometo que nunca más lo voy a hacer. Esa misma noche le da otra paliza porque vuelve a emborracharse porque no puede. El hombre tiene que aprender a ser humilde y a reconocer que no es tan importante y tan poderoso. No puede. Pero hay alguien que lo puede todo, que nos quiere ayudar, que nos ama, que solo desea nuestro bien. Ahí está el pecador que está pecando, sabe que está haciendo mal, robando o con perversiones sexuales. Y sabe que eso no agrada a Dios y quiere liberarse, pero no puede porque tiene una compulsión, una compulsión de su líbido, de su lujuria. Y no puede dejar de cometer adulterio, fornicación, homosexualidad o lesbianismo, aunque estén legalizadas estas actitudes. Y Dios sí que puede. Hace 37 años, después de que mi esposa llevaba 8 años orando por mí, para que el Señor me liberara de mi adicción al juego del póquer y a una vida de perversión, llegó un punto en que Jesús me persiguió y me persiguió. Él responde las oraciones sinceras. A veces tarda más. ¿Por qué? Porque encuentra su tiempo oportuno. Y hace 37 años que me llevó a un punto en que me sentí tan miserable, llegando a las 4, las 5 de la mañana a casa todos los días, mi mujer esperándome en el sofá currucada, mis hijos, mis cuatro hijos ni me veían. Y así un día y otro día y otro día durante años y años, derrochando fortunas y justificándome que a mi familia no le faltaba nada. Le faltaba a su esposo, a su padre. Le faltaba el amor. Y me quebró Dios. Dije a mi esposa, voy a que oren por mí porque ya, ya estoy desesperado. Lo he intentado, lo he intentado y no puedo. Yo me quedaba en casa, iba del hospital donde trabajaba, iba a casa a ver si podía vencer la tentación y daba cabezazos contra la pared, puñetazos contra la pared. Era un esclavo. Querer no es poder, pero hay aquel que es omnipotente, que si quiere, nadie le puede impedir hacer lo que quiere, que es el dueño y señor absoluto de todo lo que existe, porque es el creador. Hay que tener esa fe. Y aquel día se acabó, oraron por mí, caía al suelo llorando, quebrantado, gritando perdón, 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 porque me sentí tan despreciable que el infierno parecía que era solo para mí. Y recibí el perdón de Dios en una manera tan sobrenatural que nunca más volví a jugar al póker, ni a nada, ni a faltarle el respeto a mi mujer. Ni a emborracharme, ni a fumar. No me hizo perfecto así, de un golpe, pero me dio la vuelta. Ni mi madre me conocía. Mi suegro no se lo quería creer porque él dijo, el día que mi yerno deje el juego, yo me meto monje. No se metió monje. Pero le tardó, tardó en creerlo. Mis compañeros de juego, jueces, notarios, abogados, médicos, millonarios, decían, ya se le pasará esta tontería. Llevo 37 años y esta locura, esta tontería no es ninguna tontería. Esta es la gloria de Dios para mi vida. Y no quiero curarme de esta santa locura de vivir por Cristo y para Cristo y de ser libre. Desde entonces he aprendido a aclamar a Dios. Sigo aprendiendo a orar y a orar. Cada vez estoy aprendiendo más a orar, a hablar con Dios, a pedirle socorro, auxilio, sobre todo en favor de otros porque a mí me cuida primorosamente. Casi nunca pido nada para mí porque digo, Señor, yo no soy digno de pedir nada para mí porque ya te has ocupado de mí, te ocupas de mí 24 horas al día. Cada detalle. Es que no se me ocurre nada que pedirte. Te pido por mis hermanos. Te pido por mis semejantes. Te pido por tu obra, por tus siervos, por el ministerio. Y a mí solamente te pido que me guardes del mal. Que no me metas en tentación. El Padre nuestro, amigo. Y Él me guarda. Si no peco, es porque el Señor me guarda. Y porque no tengo tiempo. ¿Qué te parece? Porque la ociosidad es cosa terrible. Pero Él nos guarda del mal. Pídele al Señor que rompa tus cadenas. Tus cadenas de miedo, tus cadenas de angustia, de ansiedad, de depresión. Hay personas que entran en la depresión y entran en un pozo profundo del que no pueden salir. Hay personas que entran en una situación de odio y de rencor hacia otros y no pueden salir de la ansia de venganza. Y pueden llegar a crecer en ese fanatismo hasta matar a la persona a la que odian. Como vemos en todos esos crímenes que aparecen en las noticias. O como vemos en las confrontaciones terroristas y de religiones. Queridos amigos, tenemos a un Dios maravilloso que lo único que quiere es nuestro bien. Es el Padre perfecto. ¿Cómo no buscarle y recibir su abrazo, su perdón, su paz, su amor y su provisión? Me gusta orar con los nombres de Dios y Él es Yahweh Jireh, el que provee más abundantemente de lo que ni imaginamos. Y cada día nos da el pan y en nuestro ministerio en 70 países no hay ni un pobre. Todos comen lo necesario cada día. Y damos de comer a miles y miles más que no están en nuestro ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es Yahweh Jireh, Él es Yahweh Shalom, Dios mi paz. La paz verdadera viene de Él. Él es Yahweh Rafa, el que sana todas mis dolencias, mi médico, mi médico de cabecera a 24 horas al día. Yo he predicado con bronquitis y después de predicar experimentar la sanidad milagrosamente. Así muchas veces he visto la mano de Dios misericordiosa como responde, mueve Dios su dedo y dice sea hecho y nadie puede impedir que eso se haga. La fe mueve montañas, amigo, un poquito de fe, pero es por eso que como no hay fe nadie que no la tiene se acerca a Dios. No existe, no existe. Pero ¿cómo lo sabes? Demuéstralo. Claro que existe y no estás sordo. Estamos aquí hoy para probarte. A ver, si realmente eres inteligente, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta probarle a Dios y decir, Señor, si existes, dame fe, ayúdame. Si le pides algo que sea bueno, justo para ti, Él te lo da porque solo quiere nuestro bien. Me gusta mucho recordar o leer o recordar el pasaje de Génesis 32, 26, cuando Jacob tiene que volver con toda su prole, sus rebaños, sus criados a enfrentarse con su hermano Esaú que había jurado matarle y que además venía con un ejército de 400 soldados para exterminar toda su casa, arrasar a todos y cumplir así su venganza porque le robó la primogenitura. ¿Y qué hace Jacob allá en Peniel? Jacob se pone a clamar a Dios y el ángel de Yahvé, que es uno de los nombres de Jesús, se le apareció y comenzó a pelear con Él. Esa es la oración, pelear con Dios, pelear con Él, clamarle y comenzó a gritarle no te dejaré hasta que no me bendigas, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, toda la noche peleando con Dios. Y al final al rayar el alba el ángel de Yahvé dijo déjame que ya es el alba, me tengo que ir. Y entonces Él insistió no te vayas, no te voy a dejar, me imagino que se agarraría a sus pies, me imagino que se pondría allí arrodillado y agarrándole de los tobillos al ángel de Yahvé gritando socórreme que me va a matar mi hermano, va a matar a mis hijos, va a matar toda mi gente. entré. Y entonces el ángel de Yahvé le bendijo, ¿cómo? Le tocó en la coyuntura de la cadera y lo dejó cojo. Qué bendición más extraña, pero quiero que aprendas algo hoy. Lo que para el hombre le parece malo, ay, cuando Dios lo hace no es más que buscando un bien. y además le bendijo de la mejor manera, le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, suplantador, engañador, sino Israel, príncipe del pueblo de Dios. Le dio el apellido de Cristo, que es el príncipe de Israel. ¿Y qué pasó? Desapareció el ángel de Yahvé y Jacob se enfrentó con su hermano enviándole emisarios con regalos y con regalos. Y cuando por fin su hermano llega delante de él y le ve así, así, ¿eh? Jacob dijo, pobre desgraciado ya, ¿ya qué le voy a hacer a este pobre? Ya tiene bastante y no lo mató. Fue el toque de Dios que cuando te humilla es para que aprendas humildad para luego ensalzarte. Queridos amigos, pero hay que orar y orar. Tengo mi libro de oraciones y tacho, tacho oraciones y tacho y vuelvo a poner otras y sigo clamando a Dios y el Señor me responde y me responde. Algunas oraciones se están haciendo viejas porque tienen su tiempo, pero sigo insistiendo, tengo fe que son peticiones de Dios, sigo insistiendo y clamando a Él. amigos, ¿cómo recibiremos si no pedimos? ¿Acaso creemos que Dios va a bendecir al orgulloso que no quiere hablar con Él, que no confía en Él, que no tiene ni un mínimo de fe en Él de ninguna manera? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y entonces Dios honra la fe del hombre y le bendice y le responde y le auxilia y le sana y le liberta y le provee y le salva y le quita toda angustia, todo temor. Jesús caminaba por las calles y las plazas hace dos mil años predicando el Evangelio a multitudes y aquí que un centurión romano tenía fe en Jesús y se acercó al Señor como está escrito en Mateo 8 versículo 10 y allí al acercarse le dijo Señor socórreme te ruego que sanes a mi siervo que está gravemente enfermo y atormentado. Pidió por su siervo no para él. Era un buen centurión un centurión desprecia a sus soldados no les valora les pisa si es necesario pero él no. Y cuando tú tienes un corazón sensible y misericordioso lloras a Dios con misericordia por alguien hay amigo él se conmueve porque él es infinito en misericordia Dios es amor y el Señor le dijo iré a tu casa y les sanaré pero el centurión dijo Señor no soy digno de que entres en mi casa él era gentil conocía las costumbres de que un judío no podía entrar en una casa gentil claro que no conocía que Jesús no vivía por costumbres ni por ritos ni normas ni problemas de raza acaso no conocía Jesús que él era gentil y dijo de ir a su casa y no soy digno que entres en mi casa pero di la palabra y mi siervo sanará fíjate tú una palabra di la palabra di la palabra y ya está porque lo que tú dices se hace nadie puede impedir que se cumpla lo que tú dices esa es la fe amigo mío si Dios decide algo nadie podrá impedir que eso sea hecho y Jesús se maravilló y le dijo grande es tu fe vete y se ha hecho como has creído y el centurión se fue y al llegar a casa su siervo estaba sanado y preguntó a qué hora fue sanado y fue sanado a la misma hora en que Jesús le dijo ve y como has creído se ha hecho Dios no está sordo amigo y hoy yo voy a demostrar que Dios no está sordo porque voy a orar por personas aquí hoy que van a presentar su necesidad al Señor y algunos yo espero que muchos reciban la bendición que necesitan esta mañana he orado por una pareja un matrimonio diez años casados y no tienen hijos y el Señor nos ha dado el don de la fertilidad como alguien me dijo jo pues con unos pocos como tú repobláis España tengo veinticinco nietos pues claro es lo que hace falta ya está bien de que no haya nuevos nacimientos y verás tú cuando vengan los bisnietos porque eso pues créeme he orado por esa pareja porque son cientos de matrimonios que no han podido tener hijos y hemos orado y el Señor les ha dado familia y voy por el mundo y me dice Miguel ¿te acuerdas que oraste por mí para que el Señor me diera bebé? digo no me acuerdo pues ellos sí que se acuerdan y me enseñan el bebé muchas personas y he orado porque miles se han sanado a lo largo de estos 36 años de mi ministerio 37 y miles ha sanado el Señor y en cada campaña siempre hace el Señor algunas maravillas sanidades liberaciones y algunos cambios de mente porque para mí el mayor milagro es que el Señor te cambie la mente que te haga nueva criatura que te haga nacer de nuevo que realmente te convierta y te ponga un nuevo corazón te arranque el corazón egoísta y malvado y te ponga su corazón para mí ese es el mayor milagro que he experimentado hace 37 años yo he experimentado muchos más pero ese fue el más glorioso porque eso no lo puede hacer nadie solo Dios y créeme que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y sigue haciendo los mismos milagros y sanidades hoy que hace dos mil años hablo con muchos musulmanes y ellos los que leen el Corán ahí ven a Isha el nombre de Jesús y reconocen que ahí pone que nadie hizo milagros como Jesús habla el Corán más de Jesús que de Mahoma y Mahoma no hizo ningún milagro pero Jesús sí aunque luego dice bueno cosas que mejor para que comentar las barbaridades y anatemas pero créeme la tumba de Jesús está vacía el resucitó de los muertos hay amigo y él sigue teniendo toda potestad y sigue queriendo sanar libertad y salvar a las almas y por eso ora a la diestra del Padre para que el Padre mueva su dedo y haga maravillas Jesús caminaba por las calles y las plazas hace dos mil años la multitud le seguía y aquí que un leproso cuando vio que se acercaba Jesús corrió hacia él y se postró a sus pies rogándole señor si tú quieres puedes limpiarme eso está en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 40 y Jesús que contestó quiero quiero si tú le dices señor Jesús si tú si tú quieres puedes quitarme el insomnio y darme paz para dormir he orado por tantos que han tenido insomnio y les he dicho hoy vas a dormir como un angelito como un bebé porque el señor quiere nuestro bien y se ha cumplido y me lo han dicho porque es Jesús no soy yo yo no soy más que tú pero es él que no miente y Jesús dijo quiero y le tocó no le importó la lepra jerosa no le importa tu pecado porque te ama y quiere tu bien no nos bendice y nos sana y nos salva porque lo merezcamos sino porque nos ama gracias por este auxilio aleluya y le tocó y al instante la lepra se fue amigo quien te crees que es Jesús un buen hombre un profeta no es Dios hecho hombre y él lo puede todo hemos orado y según venía en el tren de Madrid el viernes también para que tuviéramos buen tiempo y no lloviera por la campaña y resulta que el único sitio de toda España donde hace buen tiempo es aquí pero estamos acostumbrados a eso el Señor nos ha dado autoridad para parar la lluvia y para que llueva y para que llueva muchos que conocen el ministerio saben que tenemos el don de la lluvia y que yo he orado para que llueva en Israel donde había una sequía brutal y se lo he dicho además al guía y al chofer vamos a orar iba a llover porque estaban desesperados y empezamos a orar ellos se reían claro decían estos pentecostales y empezamos a orar y llovió 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 ahora me llaman el hombre de la lluvia cada vez que voy a Israel porque a veces me recojo en el aeropuerto y empieza a llover y cuando termina la gira y me llevan al aeropuerto llueve mientras me llevan al aeropuerto pero es que hay algo que no pueda Dios si Elías oraba para que lloviera y llovía y oraba para que no lloviera y no llovía pues porque no tú o yo si clamamos a Dios y nos da el don puedo contarte tantas cosas que claro tú dirás este hombre está loco perdido pero yo te hablo con testigos con multitud de testigos algunos incluso están aquí ten fe y pide al Señor aunque no lo merezcas y aun con poquita fe pídele al Señor que te ayude en tu dificultad en tu problema si es justo lo que le pedimos todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús si es conforme a su voluntad nos lo concede ahora hace poco en este último viaje a seis países que hicimos el mes pasado enero y febrero una mujer me dijo me vino con su marido toda contenta no tenía esperanza de casarse no tenía ninguna esperanza ya con 35 años y no muy bien parecida pues pensaba ya solterona para toda la vida y yo le dije para el año que viene Dios te va a dar un compañero después de orar por ella y vino toda contenta ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y digo no me acuerdo porque son tantos miles de situaciones que me encuentro a lo largo del año que ya esto me falla no llego pero me dijo mira te presento a mi marido tú me diste esa profecía y oraste por mí ay amigo yo solamente ya quiero agradar a Dios confiar en Él cada vez más y aprender a orar y a orar porque sé que me escucha no está sordo Dios amigo mío ni se ha quedado inútil Él es amor te oye y quiere ayudarte Jesús caminaba por las calles y las plazas hace dos mil años y como está escrito en Mateo 15 21 la multitud le seguía y una mujer que era cananea al ver como Jesús llegaba comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí gritaba gritaba y gritaba y los apóstoles le dijeron Señor despídela Señor que se calle Señor no querían escucharla no querían esa escandalera pero ella seguía y seguía ay amigo que buena es la perseverancia para relacionarte con Dios algunos se creen que Dios tiene que presentarse delante de ellos Señor ayúdame y Dios baja inmediatamente y si no lo hace inmediatamente no existe la soberbia del hombre es enorme y Jesús callaba la mujer gritando y él callaba y los apóstoles nerviosos hacerla callar y que se vaya ella siguió gritando y acercándose y entonces cuando ya está cerca Jesús se paró y la dijo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel para probarla ella era cananea y es cierto a los suyos vino dice el evangelio de Juan capítulo 1 mas los suyos no le recibieron la mayoría le rechazaron pero a los que le recibieron es decir a los que creen en él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios fíjate tú por dónde tanto gentiles como judíos si creemos en Jesús somos verdaderos hijos de Dios la gente se cree que todos los seres humanos si Dios existe todos son hijos de Dios no es cierto una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios solamente por la fe en Jesucristo somos hechos hijos de Dios o él es un mentiroso ¿te atreverás a decirlo? algunos hoy llegan a tal insensatez que lo dice y Jesús parece que la rechazó la estaba probando pero ella insistió ella insistió ten misericordia de mí que mi hija está gravemente atormentada por un demonio que la quiere matar clamó y clamó y se arrodilló delante de Jesús y Jesús le dijo no es justo echar el pan de los hijos a los perrillos todavía le dio una prueba tremenda para enseñar también a sus discípulos lo que es la fe y ella dijo humillada sí pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos no se paró no la no consiguió hacerla callar y entonces Jesús la dijo mujer grande es tu fe sea como has creído ven paz y dijo de verdad que ni aún en Israel he hallado tanta fe y es cierto no hayas tanta fe en Israel como en muchos gentiles evangélicos sí la fe mueve en montañas la fe es la confianza es la certeza la seguridad de lo que esperas es lo único que produce esperanza y si tienes fe puedes esperar que el Señor te socorra te auxilie te sane te liberte te bendiga hoy estamos aquí para que tengas un poco de fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios has escuchado y algo te está surgiendo en tu interior porque al escuchar la palabra el Espíritu Santo produce esa fe de Cristo dentro de nosotros yo quisiera por eso desafiarte Jesús para enseñarles sobre la importancia y la necesidad de orar les dio una parábola que está escrita en Lucas 18 1 y dijo había un juez injusto cruel que no tenía temor de Dios ni temor de hombre un malvado pero había una viuda que clamó justicia a ese juez y clamaba justicia hazme justicia juez hazme justicia insistió fue pesada perseverante hazme justicia juez y el juez llegó a un punto en que dijo esta mujer me va a agotar la paciencia y entonces para quitársela de en medio la hizo justicia y Jesús dice si el juez injusto hizo justicia a la viuda que perseveró cuanto más vuestro padre celestial que es juez justo hará justicia con aquellos que claman a él día y noche se tardará en hacerles justicia os digo que no pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra que terrible incógnita cuantos y cuantos serán absorbidos por las tinieblas y que incluso dijeron que eran creyentes en Cristo porque eran simpatizantes conozco millones ya de tantos viajes y viajes sin parar en 37 años 36 años que que dicen Cristo Cristo te doy mi vida pero no es verdad son simpatizantes son creyentes pero no han nacido de nuevo y entonces ante el peligro abandonarán como los apóstoles abandonaron porque no habían sido llenos del Espíritu Santo y dejaron a Cristo abandonado hoy quiero pedirle a Dios que te dé fe para que tengas esa autoridad esa confianza y muevas las montañas que te estorban en la vida puestas por el diablo para bueno dañarte para llevarse tu alma si pudiera si Dios lo permite quiero por eso darte una regla de oro una regla de oro para que la practiques cada día y está escrita Mateo 7 7 Jesús dijo pedid y recibiréis llamad y se os abrirá buscad y hallaréis porque todo el que pide recibe y el que llama se le abre y el que busca hallar que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra que padre de vosotros si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente que padre de vosotros si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuantos las cuando os las piden cuanto más vuestro padre celestial os dará lo que le pedís porque él sabe que tenéis necesidad de esas cosas pide a Dios humíllate porque pedir humilla es una humillación decir yo no puedo si puedo no pido si tengo no pido si yo consigo no pido yo 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 la soberbia humana estorba que el hombre sea como un niño y le impide que aprenda a vivir en esa comunión con el padre perfecto y decirle papá ayúdame sácame de este apuro todos los días tengo situaciones realmente difíciles por un ministerio en 70 países con 60 mil personas viviendo en comunidad ataques de todo tipo en muchos países la semana pasada fueron atracados a pistola en mano nuestro nuestro pastor en río de janeiro en la casa lo normal es que primero los matan y luego los roban robaron el dinero y los documentos pero no les hicieron nada ay amigo orar y orar cada día orar he tenido el privilegio de poder escribir ya mi testamento de mi ministerio y sabes cual es entre los muchos libros que he pedido escribir un libro que se llama orar como respirar porque el que sabe orar ya sabe lo principal Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar el evangelio pero si les enseñó a orar y por eso mostró el padre nuestro amigos no para recitarlo como loros sino para hablar con Dios de corazón a corazón y sin cerrarnos delante de él y pedirle ayuda tarde o temprano vas a tener tu problema y tu soga al cuello tarde o temprano te puedes encontrar con el médico que te dice que no tienes arreglo con esa enfermedad tarde o temprano te vas a encontrar con un obstáculo que no puedes vencer y que harás vas a esperar a eso para aprender a confiar en Dios y a pedirle socorro si ya tienes algunas necesidades importantes que puedes cubrir pidiéndole socorro al Señor él quiere bendecirte amigo pruébale hoy pruébale a ver si estás sordo a ver si te oye a ver si te ayuda cierra tus ojos ahí donde estás si quieres reflexionar hoy y te invito con segunda de crónicas 714 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y orare y orare y buscaré mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos entonces entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra salvaré su matrimonio rescataré a su hijo a su hija sanaré su cuerpo liberaré su alma yo obraré porque eso es lo que deseo dice Dios tú quieres hoy humillarte quieres hoy humillarte pídele socorro al Señor quieres humillarte para decirle Señor dame fe necesito fe sin fe no tengo esperanza sin fe que pinto en este mundo que va a pasar no hay nada como un perro al hoyo dame fe Señor eres el autor y consumador de la fe Jesucristo cuando nos da fe hay amigo nos da la esperanza de salvación y vida eterna ningún ser humano sabio se resigna a acabar como un perro no porque tenemos dentro de nosotros un impulso de anhelo de vida después de la muerte lo ha puesto Dios no aceptamos la muerte aunque sabemos que es inevitable pero hay amigo para el que está en Cristo no tiene importancia que el cuerpo biológico se pare porque el alma sale y va con Dios para vivir como parte de su familia eterna hay amigo cuánto vale eso no tiene precio ten fe tú quieres creer tú crees en Jesucristo y quieres creer levanta tu mano al cielo tú quieres hoy decirle dame fe quiero más fe quiero más fe señor aumentanos la fe levanta tu mano al cielo hombre o no la quieres Dios te la quiere regalar que pierdes es mejor ser un incrédulo o ser creyente que piensas como te va sin fe hay amigo prueba a Dios y verás gracias por estas personas que hoy claman a ti levantan su mano al cielo ponte de pie tú que has levantado tu mano ponte de pie ahí donde estás ponte de pie ahí donde estás para decirte eh padre que estás en los cielos padre santo amado quiero quiero conocerte más y más no quiero ser un hijo pródigo quiero estar en tu casa padre quiero sentir tu abrazo tu perdón quiero tu salvación dame fe lléname de tu amor y ayúdame 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 Jesús oh señor gracias señor que nos oyes gracias que buscas nuestro bien gracias padre te doy mi vida Jesús tómalas señor y cuídame si no estoy perdido yo no me sé cuidar a mí mismo sólo tú tú eres el buen pastor el perfecto pastor que diste la vida por tus ovejas infinito en compasión y en misericordia padre perfecto Dios tómame señor hazte cargo de mí guárdame de este mundo perverso guárdame del mal señor y ayúdame si hay alguien aquí que está enfermo si hay alguien aquí que tiene miedo angustia ansiedad insombio aunque se le mueven las cosas en el cuarto de baño o en la cocina porque hay bichos por allí que no se ven que habéis los hay los como dicen los gallegos si hay alguien aquí que tiene una atadura diabólica de pecado una atadura diabólica de perversión sexual una atadura diabólica de droga de alcohol y quiere ser libre pues jesús es el libertador y si elijos libertades seréis verdaderamente libres hoy ponte delante del señor te invito que tengas valor y pases aquí adelante para orar por ti pasa aquí adelante para que le pruebes a dios a ver si el a ver si el tiene compasión de ti a ver si el te socorre te auxilia pasa aquí adelante y presenta tu causa presenta tu situación delante de dios bendice alma mía al señor y bendiga mi ser su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila bendice alma mía al señor y no olvides ninguno de sus beneficios pruébale a ver si necesitas ayuda pastores por favor y esposas de los pastores vengan acá para ayudarme a orar pasen acá pastores y esposas de los pastores Dios mío vengan acá para ayudarme a orar por estas almas bendito es el nombre de Cristo Jesús Risha aleluya pido a la alabanza que suba que suba para ministrar mientras oramos gloria a Cristo Jesús y a ustedes que están adelante ahí de pie digan conmigo Jesús eres mi señor mi salvador te doy mi vida creo en ti confío en ti y acepto tu sacrificio como pago de mis pecados Jesucristo mi Dios mi salvador ayúdame tú lo puedes todo si tú quieres tú puedes nada imposible para ti ten misericordia de mí ayúdame cuando yo pase a tu lado para orar por ti yo te ruego que levantes tu mano al cielo y que pongas la otra en la parte de tu cuerpo enfermo para orar por ti y pedir al Señor su sanidad porque ya por su llaga fuimos nosotros curados dice Isaías 53 él llevó nuestras enfermedades él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos curados leí Isaías 53 y eso es lo que le pasó a Cristo en la cruz y con los azotes todo su cuerpo llagado que tremenda esa película de Mel Gibson ¿verdad? se le ve todo llagado lo captó bien pues hoy puedes hacer actuales las bendiciones de sus llagas de hace dos mil años las puedes hacer presentes y él puede mostrarlas al padre a la diestra del padre que las está viendo y el padre ve esas llagas y entonces te da el beneficio porque no hay nada que Jesús pida al padre que se quede sin que lo haga en él está toda complacencia quiero que entiendas como es el procedimiento espiritual por su llaga fuimos curados así que cuando pase a tu lado yo voy a poner las manos sobre ti en el nombre de Jesús y vas a adoptar un fuego un algo un poder especial absórbelo absórbelo y por esa poca fe que tenemos recibe recibe la sanidad recibe el poder recibe la liberación de tu alma gracias padre saludos aben también y hello y voy a pau me